...se disputa en esta Cámara de Ciencias de la Ciencia. En ese mismo sentido, pues deciros que algunos partidos entre ellos, el PRI, uno de los que más han hecho uso de este llamado fuero, es que al final se traduce en una impunidad para las ciudades de la Ciencia. Porque desde que no se cuente sabemos que ha pasado en la corrupción respectiva aquí en la Cámara, que los juicios políticos y las juicios presidenciales ahí están todos parados, no hay responsabilidades, no dejan que prescriban. Y se convierte en un verifuerto legal, burocrático y en realidad solamente abonado a la impunidad. Entonces es una desvergüenza decirlo con toda la claridad del PRI, intentar proteger y darle impunidad a este diputado suplente que a la Cámara de Nautomo protesta, porque implica sumar a esa clase política de impunidad, sobre todo el PRI, y sobre todo ahorita también lo que tenemos que hacer un llamado es a que esos partidos políticos, sobre todo el PRI, que les exhorte a esos diputados, sobre todo los de Veracruz, que se siguen escudando en el juego. Esta Cámara de Diputados no puede ser una cueva de ladrones escudado por el pueblo. Entonces, hoy es un buen momento también para decirle al PRI y sus aliados, también en puntos constitucionales, que es momento que la iniciativa que hemos presentado los diputados ciudadanos desde el año pasado la desempolven, que den para adelante, porque el fuero ha dejado de ser un recurso para, que era la esencia de la Cámara de Diputados, que era proteger realmente la libertad de expresión de los diputados, la libertad de debate, y no una excusa para que haya más impunidad. Hoy ya México no necesita, porque la democracia ha avanzado en ese sentido, y hoy los diputados deben ser ciudadanos como cualquiera, que no se escude en el fuero y puedan enfrentar la justicia en cualquier momento en que sean llamados a prueba. Es lo que hoy también queremos decir, que no es posible que... En estas alturas del partido todavía estemos con este tipo de protección. Hay que seguir el ejemplo de Jalisco, hay que seguir el ejemplo reciente de Nuevo León y de Baja California, donde los estados están poniendo la muestra a la federación de que el fuero debe concluir y debe terminar. Yo nada más quisiera preguntarles, si tenían ustedes presente que esto sucedería, porque el punto estaba agitado en el orden del día, que se le tomaría propuesta a su plente, y también se sabe de sus antecedentes. Esa sería una de las preguntas. Y la siguiente, ¿él qué tendría que hacer como ciudadano? Porque todavía diputado de hoy es su plente. Bueno, él debe de enfrentar la justicia en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano. Por supuesto que nosotros al enterarnos, fue parte de lo que retrasó el inicio de esta sesión, junto con otras fuerzas políticas, fuimos muy claros que no íbamos a avalar esa toma de protesta. Nosotros también aprovechamos para decirle al PRI, que tiene un doble dispulso el PRI. Cuando ustedes recordarán, se regularon las candidaturas independientes en México, el PRI le daba y le daba al tema de proteger la impulsión de la delincuencia a los espacios de representación popular, de representación política, como un pretexto para no darle igualdad de convociones a los independientes de competir, o de, por ejemplo, tener financiamiento. Bueno, lo que queda muy claro es que las fuerzas políticas que traen delincuentes a la Cámara de Diputados o a personas relacionadas o vinculadas con la delincuencia o bajo el proceso, son de esos PRI. Y lo decimos con todas sus letras, como lo ha dicho hoy, nada más el caso del diputado que no tomó protesta hoy. Nosotros lo hemos dicho en tribuna, aquí hay personas bajo protesta, personas acusadas por la auditoría superior de la Federación, por la Fiscalía del Estado de Veracruz, acusadas de delitos graves, de quebrados del patrimonio, públicos, escudadas en el cuero, que no deberían estar sesionando ni tomando decisiones en esta Cámara de Diputados a nombre de los ciudadanos de México, simple y sencillamente porque tendrán que estar enfrentando la justicia. Lo que tiene que hacer jurídicamente, él tiene que ir a enfrentar la justicia y seguir su proceso. Al final de cuentas, no tendría por qué estarse escudando aquí. Lo que es más escandaloso es que haya funcionarios, que haya diputados, que escudados en el pueblo no se presenten ante la justicia. Este país es cierto, tiene muchas pendientes todavía en justicia, el tribunal de justicia no es el de primer mundo, pero no se vale que amparados en donde debieran de hacerse las leyes, debieran de ponerse el ejemplo, de ser ciudadanos transparentes y diputados en otro tipo de cosas. Lo único que estamos viendo es que se convierte en una cueva de ratones. Eso tampoco se debe permitir. Además, como duda técnica, usted que sabe de asuntos jurídicos, si este señor tramita un amparo en este índice, intentemos que él todavía se encuentre en la Cámara, en cuanto se hable de la Cámara, ¿puede evitar que no lo entienda? Sí, sí, o sea, efectivamente él va a ir a la justicia en Chihuahua y puede ir amparado. Incluso, no sé, el monto total, pero a lo mejor también alcanza el piso, porque hoy el nuevo Código de Presidientes Penales Nacional contempla solamente la presión preventiva para ciertos casos. Pero estamos seguros, los diputados ciudadanos, que si esta persona hubiera tomado otra apuesta, le aseguro que no se para ni un solo día en el tribunal de justicia. De lo que queremos hacer es que, sea un tema pequeño o uno grande, nadie tiene que excusarse en algo que ya no está a la altura de la democracia en este país. Todo el mundo tiene que enfrentar a la justicia, así sea porque ya haya causado una molestia en el síndrome. Es lo que tenemos que evitar ya. Ya políticos caciques, políticos autoritarios, y que se escudan en la impunidad del pueblo, esos ya no deben de existir en este país. Entonces, ojalá lo entiendan los partidos mayores de esta Cámara, e incluso, ¿hoy no tendríamos este saneamiento si no existiera policía? Porque entonces el señor tendría que haber, no habrían aprendido, o en su caso hubiera entrado puesto un amparo, hubiera podido tal vez tomar protesta, pero tendría que haber ido ante la justicia. Eso es lo importante que hay. ¿Y si tiene un amparo y el presidente, ¿en que él como protesta puede tomar protesta? Sí, ya, pero obviamente tendrá que presentarse allá, porque el amparo no va a ser para toda la vida. Allá también el juez de distrito le va a decir en su momento, le va a dar una suspensión provisional, y el juez de distrito le va a poner condiciones para que se presente, o le deja sin efecto también a su suspensión provisional. Entonces, lo va a obligar a que enfrente la justicia. Y ahora, lamentaríamos mucho que el presidente sostiene la protesta, si antes no se enfrenta a la justicia. Porque además, decirle, se trata de alguien que está señalado por actos de corrupción. Eso creo que también hay que resaltar. Realmente esta Cámara y los dos, como las legislaturas locales, se han convertido en el escudo protector de los corruptos de este país. Y entonces, lo que queremos decir es que vayamos de fondo. No se trata nada más de este señor, porque podría ser de cualquier otro nombre o de algún otro color. Se trata de que la clase política deje de escularse en las instituciones públicas como es el Congreso. Vayamos de fondo. Vemos el debate por el fuero y quitemos esa protección innecesaria. ¿Cuál es la situación que guardan las iniciativas para quitar el fuero en esos momentos? ¿En qué condiciones está? Es una reforma constitucional y no se ha dictaminado. Hay por ahí dos o tres, pero los identificados ciudadanos están en la piazalada. Entonces, hoy le decimos al presidente de la Comisión de Constitucionales, pero sobre todo al PRI, que le quite la congeladora. Que es momento en que tendremos una discusión, un debate nacional. Que no es posible que los estados nos estén poniendo la muestra. Es algo que los ciudadanos siguen le exigiendo desde hace años. Pero bueno, pues aquí hace dos legislaturas hubo un debate muy fuerte. Y creo que se aprobó aquí. Y ya el Senado se confió. Creo que ese debate se tiene que dar y tiene que avanzar. Es el momento de hacer. Gracias. Gracias a todos. Gracias.